Yalitza Aparicio quiere romance con Tenoch Huerta, pero él se hace del rogar. Para muchos, la pareja mexicana ideal sería conformada por Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta, ya que los dos actores mexicanos han intentado conquistar tierras hollywoodenses. Sin embargo, todo parece apuntar a que el actor de Wakanda Forever tiene otros planes, porque actualmente se encuentra buscando a una mujer, pero que de preferencia sea güera. En días pasados, Tenoch y Yalitza se encontraron en el festival de cine independiente más famoso del mundo, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Utah, en los Estados Unidos, y a decir de muchos, la pareja parecía estarse llevando de maravilla. Hasta que Huerta se alejó de Aparicio para platicar con otras asistentes al festival más de su estilo. En internet circularon distintos videos en donde se puede ver a Tenoch y Yalitza bailando al ritmo de la cumbia, lo cual no es de sorprender, ya que en meses anteriores el actor de El Infierno impresionó a sus seguidores bailando mejor de lo que actúa. Esto después de la presentación de la película Black Panther en donde no dejó de divertirse con la actriz Lupita Ñongo. Según mencionaron algunos asistentes al festival, era evidente cómo Yalitza Aparicio quería compartir más tiempo junto a Tenoch Huerta, quien a pesar de mostrarse muy amable con la protagonista de Roma, en todo momento se dejó ver distante y en plan de amigos, porque según sus cercanos por el momento no quiere ninguna relación seria y menos con la nominada al Oscar. Actualmente Yalitza Aparicio se encuentra soltera, según porque le cuesta mucho trabajo conocer gente nueva, pero a decir de muchos esto únicamente se trata de un pretexto, porque la originaria de Oaxaca se ha vuelto muy exigente con sus pretendientes y cada vez hay menos hombres que cumplen con sus exageradas expectativas. Según se rumoró, Yalitza se encuentra obsesionada con la actora en alguna película de Disney, tal y como lo hizo Tenoch, por lo que ve en su compatriota como una llave de acceso a las grandes producciones de Hollywood, por lo cual no sería de extrañar que próximamente veamos a Aparicio en el papel de una princesa mexicana. Por su parte Tenoch Huerta se ha mantenido muy reservado en cuanto a sus romances, pero para muchos esto solo es para que lo sigan incluyendo en películas para toda la familia, porque anteriormente había salido a la luz una noticia en donde es señalado por ser un padre irresponsable y desinteresado. Aunque Tenoch quiera ocultar sus romances, los usuarios de redes sociales le han impedido mantenerlo en secreto, tal y como sucedió hace algunas semanas, en donde se le pudo ver por las calles de Los Ángeles acompañado de una famosa productora norteamericana, la cual se podía ver muy contenta en compañía del actor, pero eso sí, lo que más llamó la atención fue su cabellera rubia y que es varios centímetros más alta que el actor. Otro de los invitados al festival para promover el orgullo latino fue Eugenio Derbez, quien a decir de los asistentes ya se encuentra muy recuperado después de su reciente accidente. Y como obviamente sabe muy bien que entre más latinos trabajen en Hollywood más competencia tiene, no dejó ir la oportunidad de aparecer en todas las fotografías. Para muchos actores no hay mayor logro en su carrera que llegar a las grandes pantallas a nivel mundial, pero para Yalitza, París y Tenoch Huerta sería un gran acierto en ir sus vidas y sus carreras, porque últimamente los dos mexicanos han sido el centro de atención de miles de espectadores, los cuales quieren seguir viéndolos bailar juntos y, ¿por qué no?, llegar al altar.